Saludos amigos de BPI, nosotros nos encontramos desde el Hospital Clínico Universitario aquí en Caracas donde se continúa el paro de las enfermeras y enfermeros. Hoy es el día número 19 de los profesionales que se mantienen exigiendo sus sueldos y salarios. Vamos a conversar con William Millán, quien el día de hoy es vocero de esta manifestación. Bueno, entre todos, muchas gracias. Mi nombre es William Millán, licenciado en Enfermería, miembro del sindicato SUME y miembro de la Comisión de Conflicto del Colegio de Enfermería. Haciéndole un llamado nuevamente, reintegrándole nuevamente el llamado al ciudadano presidente de la República como al ciudadano ministro de Salud, el señor, este, el doctor Alvarado, a que oiga los llamados y los súplicas que le está haciendo el gremio de enfermería en aceptarse, en sentarse en una mesa de trabajo con los trabajadores del Colegio de Enfermería, con la Federación de Enfermería. Esto para llegar a un acuerdo referente a tener un salario digno y justo para todos los profesionales del doctor Salud. Como ustedes pueden ver, aquí la administración del hospital ha venido haciendo unos depósitos con la parte de las convenciones colectivas que llegaron en acuerdo con FENACITA Salud, unos pagos que en verdad hoy quieren con eso tapar la situación que estamos viviendo, pero no entiende que con eso no se cubre la cesta básica, de que eso no lo alcanza para los gremios familiares, de que seguimos en protesta, de que el paro va a seguir hasta tanto el ciudadano ministro, como representante del gobierno, se llegue a un acuerdo con las autoridades del Colegio de Enfermería, conjuntamente con las federaciones sindicales y la federación del colegio, a buscar un salario como tiene que ser. Hoy también quiero reintegrar, que hoy está cumpliendo 45 días de detención el compañero Alfonso Román, y esto es una injusticia que se viene aplicando con el gremio de enfermería y con el gremio de salud, donde no se le ha hecho una agilización referente a sus procedimientos legales como tal. Él fue violado y fue imputado arbitrariamente como un vil delincuente, y necesitamos que se le haga la justicia divina, de que salga rápido el señor de la parte de la prisión, porque él es inocente totalmente, todo lo que se le está inculpando a él. ¿Cómo ha sido la persecución política que han sufrido ustedes como personal médico ante estas exigencias? Bueno, por la parte política, bueno, las autoridades de aquel hospital se han dado a la tarea muchas veces de reprimir y trancándonos las puertas con candados, hemos sido amenazados, hay la otra política también de que entonces ahora manejan también desde el punto de vista de que entonces van a ser aquellos que salgamos a manifestar fuera de la institución, vamos a ser amonestados o destituidos de la institución por hacer valer nuestros derechos. O sea, son cosas de tantas arbitrariedades por parte de las autoridades de cada institución, de que no quieren que salgamos a la luz pública reclamando y pidiendo un salario digno, mientras que podrían buscar una solución a través del mismo ministro, ellos aquí la doctora Caporales como presidente de este hospital, siendo otra, podrían llegar a un acuerdo y llamar al ministro y hacer una mesa de trabajo dentro del hospital, viendo la situación, que no solamente es un salario, sino que también hay unas condiciones adecuadas y dignas de trabajo, ya que en el hospital aquí se trabaja informalmente, se trabaja con las uñas, eso para nadie es un secreto, pasa que aquí también está el medio de suérico, fíjense ustedes la situación, ahí tenemos al compañero preso y en el día de ayer también hubo un robo aquí masivo dentro del hospital, aquí no hay nadie detenido, las investigaciones aquí no hay ningún culpable, entonces, ¿dónde está el departamento de seguridad? ¿dónde están las cámaras que hay dentro del hospital que graban todo? Y no hay ningún culpable, o sea, y por un compañero entonces que tenemos ahí, ahorita cumpliendo 45 días preso, entonces a él si le pudieron ver buscado un delito como tal, y el delito de la parte de que aquí hablan de que se llevaron los equipos de computación, entonces a cuestiones, ¿dónde está el culpable? Digo yo, ¿dónde está el culpable de esa situación? ¿Ese robo cuándo fue, dónde fue, qué se llevaron, cuántas personas estaban involucradas, cuántas resultaron afectadas? Bueno, ese robo fue en horas de la noche, quien dado caso debería estar involucrado en seguridad, porque seguridad es que resguarda las instalaciones del hospital. ¿En qué parte del hospital fue ese robo? En planta baja en el departamento de recursos humanos. ¿Qué se llevaron? Hablan de que sellaron los equipos de computación, de computadora. ¿Qué fue ayer? Ah, en el día de ayer, amanecieron con el robo el día de ayer. Ahora, ¿por qué crees que no se ha llegado a un acuerdo con el gobierno nacional? ¿Crees que haya voluntad política por parte del gobierno para llegar a un consenso y un acuerdo con ustedes? Pienso que el gobierno debería tener una voluntad política en sentanza con nosotros, porque somos la masa de los trabajadores, y a nivel nacional, lo que le estamos haciendo es ese llamado de que se llegue a una mesa de trabajo, porque donde estamos pidiendo un salario digno, así como a él le hizo el aumento a los militares, porque nosotros como profesionales de salud no podemos tener también un aumento. O sea, no le entiendo por qué el miedo, por qué el temor. Vamos a llegar a un acuerdo. Se sobreentiende de que, a lo mejor ahorita no hay el dinero para desembolsillar esa cantidad de dinero, pero vamos a llegar, para eso están las pautas, para eso es una mesa de trabajo, para llegar a acuerdos de qué manera usted podía empezar a reconocer el salario de los trabajadores. Fíjense que en el día de ayer también hubo un pronunciamiento por la parte médica. Hoy contamos que iban a contar con ellos en la presencia del lobby, en el paro, pero no sé qué pasó con la parte médica. ¿Qué le dicen los pacientes cuando hablan con ustedes? De que apoyan nuestro paro, apoyan nuestra protesta, pero también tienen miedo de que si ellos salen a los medios de comunicación, muchas veces de repente no vayan a ser atendidos los familiares, los pacientes que tienen aquí. Ese también es el otro temor de muchas veces, de los pacientes salir a manifestar a voz popular o en la cámara sus derechos. Sabiendo que es un derecho constitucional. Gracias. ¿Por qué tienen ustedes precisamente por eso que no asistieron a Miraflores el día de ayer? Mire, la asistencia a Miraflores, ya es un llamado que había hecho la misma licenciada Ana Rosario, no sé por qué no se pronunció, ella incluso lo había hecho ya también ante los medios de comunicación, de que se va a tomar unas acciones referentes a poner los cargos a la orden, de muchos profesionales que estamos dispuestos a eso. Se habló de que también hay que ir a Miraflores, pero ella es la que va a dar la pauta para cuándo sería esa decisión de ir nuevamente ya a Miraflores. Ahora vamos a escuchar a Denis Guedes, representante del sindicato. Bueno, mi nombre es Denis Guedes, representante del sindicato de hospitales y clínicas. El día de hoy de nuevo nos encontramos aquí, pues, los trabajadores en pleno. Ya con esto son 19 días protestando por la situación, pues, de que estamos solicitando ante el gobierno nacional un salario justo, un salario que nos ayude de verdad para leer esta situación en la cual nos encontramos todos. Como ustedes pueden ver, el deterioro que tenemos nosotros los trabajadores en cuanto a la alimentación, en cuanto a la vestimenta, en cuanto a los traslados que tenemos que hacer, y los pagos que todos tenemos que hacer, pues, lo que debería de hacer uno con un salario digno. Es por ello que, bueno, hoy en el día 19 seguimos en la misma protesta, haciendo un llamado también a los demás gremios que se sumen a la lucha. Ayer en la segunda asamblea, pues, que se estuvo del sector salud, donde estuvieron los gremios de odontología, estuvo nutrición, los guionalistas, estuvo también la parte médica, donde todos quedamos de acuerdo en que, pues, la protesta va a seguir y, bueno, enmarcaremos la pauta en las próximas reuniones para llegar a un acuerdo y hacer la toma, en este caso de Miraflores, porque nosotros pensamos que ya el Ejecutivo Nacional en 19 días no nos ha dado respuesta y ya que ellos no nos han dado respuesta, nosotros vamos ahí a buscar la respuesta. ¿Cómo están trabajando ustedes? Mira, aquí en el hospital, para no dejar un secreto todas las denuncias que hemos hecho, aquí estamos trabajando con las uñas, aquí no hay herramientas de trabajo, no hay insumos, hemos hablado con los pacientes, hemos hablado con los trabajadores, fíjense, un problema grave, uno de los problemas más graves que hay aquí es que no hay agua, un servicio de agua que por más de 21 días lo tenemos aquí en este hospital, adentro, usted puede ver los pacientes cargando agua todos los días, porque no hay agua en los servicios, imagínense usted cómo estarán los baños, ya estuvimos revisando los baños y verdad que eso es unas condiciones infrahumanas en las cuales se encuentran los pacientes, aparte de la alimentación que no la tienen, aparte de que no hay insumos, también ahora lo hacen pasar por esta situación de los baños donde ni siquiera tienen agua para lavarse las manos. ¿En cuánto quedaron los salarios de los enfermeros y qué les alcanza para esto? Porque vimos ayer que el Senda publicó el reporte de la canasta y esta se ubicó en más de 165 millones de bolívares para comprar al menos 60 productos de la canasta básica alimentaria. Bueno, como ustedes pueden ver, el salario mínimo, en este caso el sector obrero, arranca en 3 millones de bolívares. El ajuste que hizo el gobierno fue con un 10% sobre las tablas, o sea, si yo soy un obrero grado 1 que ganaba 3.000 bolívares, con el 10% gano 3.300 bolívares. O sea, ¿qué se puede hacer con ese dinero? Con ese dinero no se puede hacer absolutamente nada. Pareciera que el gobierno, en vez de hacer política del Estado para beneficiarnos a nosotros los trabajadores, lo que está haciendo es una política para acabar con los trabajadores. Pareciera que la diáspora que está ocurriendo con todos los trabajadores del sector salud, pareciera que es un plan que tiene el mismo gobierno, porque no se puede explicar que un presidente que dedica a ser obrerista nos esté tratando de esta manera a todos nosotros los trabajadores, que simplemente nosotros estamos pidiendo un salario para poder vivir dignamente y nosotros no estamos pidiendo nada que no se caiga en la ley. La Constitución lo habla bien claro en el artículo 91, un salario digno que en el cual te alcance para cubrir tu canasta básica, cosa que ni siquiera nos alcanza a nosotros ni para el pasaje. Para lo único que alcanza el salario ahorita es para pagar los servicios públicos. Eso es lo único que alcanza. Para el resto, absolutamente para nada. ¿Se sienten ustedes burlados por parte del gobierno nacional? Totalmente. Totalmente y absolutamente. El gobierno siempre se llena la boca diciendo que es un gobierno obrerista, cosas contrarias a lo que está haciendo con nosotros. Y por eso hay un llamado al señor presidente. Mire, usted está acabando de dar con la masa de trabajadores. Pareciera que usted no fue sindicalista. Usted fue sindicalista del METRE y usted sabe que nosotros los dirigentes, cuando nosotros salimos a protestar junto a los trabajadores, es porque algo está pasando. Pareciera que a usted no le llega a sus oídos la situación que nosotros tenemos con el salario. ¿Con qué se puede vivir? Por eso es que la consigna de nosotros siempre ha sido desde el principio que, señor presidente, a usted lo invitamos a que viva un mes con el sueldo que ganamos. Porque con eso nosotros no podemos vivir. Compare el sueldo que tienen ustedes a lo que nosotros estamos ganando. O sea, la verdad es que la diáspora que está ocurriendo es culpa del gobierno. O sea, aquí no hay otro tema que pueda ocurrir que es lo que está haciendo el gobierno. O sea, es un tema que es demasiado profundo porque nosotros no nos explicamos cómo un gobierno nos trata de esa manera. Pareciera que nosotros le estamos haciendo un daño a la nación. Bien, escuchamos palabras de Danny Guedes, quien en representación del Sindicato de Clínicas y Hospitales ha venido a acompañar este día 19 de protesta de los enfermeros del país, quienes se encuentran en paro solo atendiendo las emergencias, pero reclamando los sueldos y salarios que deben de vengar por parte del Estado. Y aseguran que este ajuste salarial que realizó el Ejecutivo no cumple los requerimientos que ellos necesitan, por lo que van a continuar protestando todos los días hasta que el gobierno nacional les dé respuestas. Invitaron al presidente de la República, Nicolás Maduro, a vivir un mes con el sueldo de un enfermero. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brasón para BPI TV. ¡Gracias!